Bueno Pancho, imagino la felicidad por la contundencia de la victoria y más teniendo en cuenta que usaste prácticamente un equipo alternativo y rindieron bien los chicos. Sí, muy bien. Uno que los ve todos los días sabía que, más que confiar, sabíamos que estábamos seguros por lo que juegan y demuestran todo entrenamiento, están al pie del cañón, por así decirlo. Y bueno, lo demostraron ante su gente, es lindo eso, para ellos y para uno que confía en ellos. Es la mejor manera de cerrar la primera fase, ¿no? Sí, con un triunfo, con varios minutos para jugadores que no lo venían haciendo tan seguido y bueno, creo que al último descansamos con la pelota que tenemos que haber hecho en el primer tiempo después del gol. Pero creo que fuimos justo ganados. Ahora pensar en el rival que sigue, que sería Vélez de San Ramón, ¿no? Sí, por lo que sé, sí, se jugaría el sábado que viene a las 17 horas creo que haya primero para terminar el miércoles siguiente acá. ¿Te da mucha tranquilidad el hecho de tener una base sobre los titulares que puede responder muy bien? Sí, la verdad que sí. Sabemos que es una cancha bastante cómoda, pero que es de dimensiones chicas y que son un equipo con mucha experiencia, muy vivo, por así llamarlo, de alguna manera a cómo encargan los partidos, te ponen incómodo. Bueno, vamos a tratar de jugar inteligentemente, por supuesto, pensando en una victoria, no quiere decir que lo consigamos o lo llevemos a cabo, pero luego mío busca la victoria, porque uno cuando elige a los jugadores, porque cree que a los jueces locos lo visitan, te puede hacerlo igual, mano. Francisco, ¿cuál es tu análisis del partido de hoy? Es un partido que, la verdad, bueno, como le dije, porque a los chicos que les falta minuto o más tiempo, creo que lo demostran. Uno que está en el día a día sabía que más que ponerlo era confiar, porque están bien, están bien físicamente, están bien de la cabeza, es un lindo grupo, y creo que lo han demostrado para ellos mismos, para conmigo y para con la gente de raza. Lo que sí, creo yo, con todo el respeto que me merece, no es por hacer leña en el árbol caído, yo creía que iban a venir a jugar más ofensivamente, si ellos, con un empate, o sea, creo que tendrían que haber, con todo el respeto, cada uno no está en la piel de uno, ni en el día a día, pero creo que tendrían que haber intentado algo más. Durante la semana preparaste un planteo con un mandador de que venía a buscar el partido. Sí, yo creí que, yo sabíamos cómo jugábamos en ellos, que los dos cinco juegan casi en el medio campo de ellos, salen a jugar, pero ahí no, 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 no rompen ninguno, no tienen desmarcación de su altura, y que el ocho y el diez se descontrola, o sea, descontrola en el buen sentido futbolísticamente, en diagonal, pero no lo hicieron tanto, y bueno, yo la verdad, ofensivamente, espere un poquito más de ellos, que arriesgaron más. Y bueno, no sé, a lo mejor se sintieron que la cancha está en una distancia a la par de las otras canchas, y bueno, sintieron el peso del calor, del público, no sé, pero creo que fuimos justo ganados. Lo más positivo de hoy, recién lo decías, me parece, es los jugadores que por ahí no venían siendo titulares, los que no tenían mucho rodaje, hiciste varios de ellos hoy, y en general los vieron todos de muy buena manera. Seguro, y ahora te ponen en duda, ahí va a ser un problema más para mí, viste. Bueno, creo que es un lindo problema para cualquier técnico, creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra, trabajar más que nunca, mañana ya estamos trabajando de vuelta ocho y media para nueve horas acá, y bueno, y pensando en el sábado, en jugar la primera, en los octavos de final, los play-offs, como quieran llamarle, para bueno, tratar de conseguir un resultado positivo. ¿Estuviste viendo algo del próximo rival? ¿Estuviste analizando? Sí, 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 ya he estado viendo algo y me han acercado a los muchachos, y bueno, tenemos algunas informaciones más, bueno, pero son partidos diferentes, lo que sí tenemos que tener cuidado, que es un cuadro que tiene mucha experiencia, muchos partidos, muchos años, y no son fáciles de sobrellevar. O sea, los cuadros sí vale que les toca enfrentar, entonces vamos a tratar de hacer un plantio inteligente, y más que nada que los jugadores sean inteligentes, porque todos los técnicos lo planteamos, creo yo, de acuerdo a lo que sabemos rivales y de nuestro propio equipo, después los jugadores son los que mandan. ¿Importante que se defina de local? Sí, es relativo, amigo, es relativo, porque en una mesa, ¿viste?, uno siempre quiere ir ganando, y a lo mejor el día de mañana, si tenemos la suerte, pasa esta ronda, a lo mejor después con los demás, vamos a jugar de local nosotros, y es lindo, a lo mejor ir con un triunfo, para ver también cómo planteamos el partido para allá, pero eso, hipotéticamente, primero que hay que jugar este partido el sábado, tratar de conseguir un buen resultado, el principal es la victoria, para mí, siempre, por algo de éxito jugador, y vamos a ver cómo hace Marte el local. Gracias y éxito.